Muy contento porque se ha podido lograr un acuerdo. El día viernes estuvimos reunidos en asamblea debatiendo sobre la propuesta de aumento salarial y ha sido aprobada por los trabajadores del ingenio San Isidro que consiste en un 34,6% de aumento salarial lo que significa un número final de 16.363 pesos para la categoría 1 que es la categoría del obrero. Que recién comienza, digamos. Que recién comienza. Esta negociación se hizo en qué lugar? La negociación se ha llevado a cabo en la provincia de Salta con la presencia del secretario de Trabajo de la provincia viendo que Nación todavía no convocaba cuando nosotros ya habíamos presentado el pedido de apertura de paritaria al tener los acuerdos vencidos Nación no nos citaba entonces entre las partes decidimos negociar en la provincia de Salta y se pudo lograr llegar a un acuerdo. Bueno, en este caso la empresa el año pasado puso cierta oposición ahora las cosas le están siendo mejor a ellos también? Y sí, es de mucha tranquilidad para la familia azucarera del ingenio San Isidro que se haya podido llegar a un acuerdo tan pronto porque años anteriores eran luchas muy duras y extensas sobre todo lo que vemos nosotros y creemos que es lo que ha llevado a llegar a un pronto acuerdo son los buenos factores que hoy están favoreciendo a la actividad azucarera una actividad que años antes no estaba en los mejores momentos pero que bueno, hoy se ve beneficiada con un factor climático muy bueno el dólar elevado, la quita en las retenciones y el aumento en el biocombustible, en el cupo del biocombustible la verdad que son medidas que ha tomado el gobierno nacional y que están beneficiando a las empresas nosotros decimos que todo ese tipo de medidas también deben verse reflejadas en los trabajadores con condiciones óptimas de trabajo y un salario digno que nos garantice una buena calidad de vida Ahora, los otros ingenios no se han sentado a dialogar imagino que ustedes han sentado hacia el precedente una base para comenzar a dialogar Sí, San Isidro claramente está marcando lo que va a ser el piso o el techo de las negociaciones salariales y bueno, esperamos que los compañeros puedan llegar a un pronto acuerdo y que la parte empresaria tiene que entender que la inflación está pulverizando los salarios de la familia y bueno, que puedan llevar a cabo una mesa de diálogo porque al no haber citado Nación todavía no han podido dialogar los demás ingenios con la patronal así que bueno, esperamos y nos solidarizamos con todos los compañeros de los demás ingenios para que puedan llegar a un pronto acuerdo Ahora, ¿este porcentaje se paga de una sola vez o también es escalonado? No, es en un solo tramo los trabajadores del ingenio San Isidro ya ahora a fin de mes ya estarían cobrando el aumento salarial Eso también es positivo porque nadie cobró de esa manera Sí, es muy importante y es muy bueno el acuerdo que se ha llegado Sí, continuamos negociando condiciones de trabajo que eso existió el compromiso en el acta de parte de la empresa y el estado de alerta que se mantiene la asamblea la asamblea abierta para continuar negociando las condiciones de trabajo ¿Qué serían, por ejemplo? Y tenemos muchas condiciones de recategorización en los puestos de creación de nuevos puestos de trabajo de mejoras en condiciones de higiene y seguridad entre otras tantas cosas ¿Qué serían, por ejemplo? ¿Qué serían, por ejemplo? ¿Qué serían, por ejemplo? ¿Qué serían, por ejemplo?